de todo ha pasado este día y lo que falta mañana. Sin embargo, bueno, pues, hay cosas que no cambian, que siguen igual y que pareciera que no pasa nada para algunos, ¿no? Ya está aquí con nosotros Samuel Ocampo, quien es nuestro editor de la sección de Estados en el Heraldo de México y, bueno, pues, con toda la pena, ¿verdad? Misam, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Sofía, buenas noches a todo el auditorio. Efectivamente, hay cosas que no cambian, parece que la historia se repite, no avanza, no avanza, salen a dar cifras, salen a justificar diversas acciones y de quién hablamos, efectivamente, lo que pasa en Sinaloa, en Culiacán, en toda la zona conurbada de esa ciudad y, pues, hoy, nuevamente, en su tradicional semanera, como le llama el gobernador Rubén Rocha, a su conferencia de prensa, hoy salió a dar unas declaraciones que a más de uno nos dejó con el ojo cuadrado. Escuchemos lo que dijo. Como dije yo ahí, Sinaloa tiene violencia, como en todas partes del mundo. Y no creo que Nueva York me diga que es mentira. Y no creo que Chicago me diga que es mentira. Y mucho menos Israel, que es la Tierra Santa. Es decir, hay violencia. La humanidad, lamentablemente, tiene los focos de violencia de todo tipo, de terrorismo, de intereses económicos y que generan guerras, de narcotráfico, de violencia en general, de por alguna razón. Pero hay en todas partes, en todos los estados del país. Pero nosotros no estamos ahora para comparar. Estamos para resolver nuestra violencia. Para eso estamos. Y bueno... ¿Nos compararon con Israel? Nos compararon con Chicago, con Nueva York, con Israel. Pero bien curioso que no me sonó... Tierra Santa. ¿Tierra Santa? Bien curioso que no me sonó Los Ángeles, donde le gusta estar, irse a tomar unos días de vacaciones. Pero bueno, nos vimos ahora. Yo quisiera que uno de los gobernadores allá en estos lugares, ¿qué dijo? Tanto Nueva York como... Bueno, en Estados Unidos. Deja Israel. Deja Israel. ¿Para qué te vas tan lejos? Tierra Santa. Nueva York. Así es. ¿Qué más dijo? ¿Chicago? ¿Nueva York? Imagínate que dijeron, oigan, pues ni modo. Hay violencia, ¿qué hacemos? Allá en Israel, en la Franja de Gas, o sea, todo, allá también hay violencia. Yo no tenía nada que hacer, entonces me puse a buscar. Dije, no, tengo ratos libres. Vamos a hacerle la chambita al gobernador Rubén Rocha. Y nos dimos... ¿Estos días por qué nos hace? Entonces dije, vamos a buscar, vamos a ayudarle, vamos a meternos a internet, vamos a hacerle un comparativo de las ciudades. Son ciudades, no son estados, tengamos en cuenta. Y son ciudades de Estados Unidos. O sea, vamos a comparar Chicago con Culiacán. Vamos a comparar Nueva York con Culiacán. Ok. ¿Qué cosa tan mal? En Chicago, ¿cuántos homicidios tuvimos? Aquí está la tablita para que digan que yo no miento. El gobernador va a decir, ah, los medios magnifican la situación. No, señor. A ver, en 2023, en Chicago, hubo 617 homicidios. ¿En Chicago? En Chicago. En Nueva York, 434. Ajá. En Israel, en 2022, hubo 147. ¿Y qué crece? En Sinaloa, hubo 532. En toda la entidad. En 2024, en Sinaloa, solamente hubo 93 muertos en 19 días. No digas, solamente. Bueno, entonces, hubo 93 muertos. Entonces, dije, empecé a buscar internet y yo dije, ¿qué es lo más acercado a esta cifra? Nigeria. En tres días, hubo 113 muertos. Estamos hablando de Nigeria, un país con severos conflictos armados, que no estamos diciendo que es lo mismo. Claro. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer un comparativo. En Chicago, hubo 617 ejecutados en un año. Tiene una población de 2,665,000 personas. Ajá. En Nueva York, hubo 434 asesinatos y tiene una población de 8,260,000 personas. No. Israel, como Estado, tiene una población de 9 millones de personas. ¿Pero qué crees, Sinaloa? Tiene 1,470,000 personas. O sea, ni siquiera es comparable. O sea, no hay forma de comparación entre lo que dijo el gobernador y las cifras que mencionó. Yo me quiero imaginar, un alcalde de Nueva York, que le preguntemos, por ejemplo, cuántos turistas recibe al año, la ciudad de Nueva York, o Chicago, o aún así con conflicto, Israel. Que no hay forma de comparar Israel con toda la situación que están viviendo, como tú lo mencionabas, a un estado en el cual hay un conflicto. Y lo pudimos ver este fin de semana. Estamos hablando de una guerra. Esta guerra de acá es, ¿no? Así es. La guerra de acá es una lucha de poder allá. Digo, igual, pues, pero son situaciones totalmente... Totalmente. Yo creo que... Los contextos son totalmente... Yo no sé quién asesora el gobernador. Porque no le dijo nada. Pues, venga, compare con esto, ¿no? O mejor hubo una serie de policías que este fin de semana... Pero, ¿sabes? Un poco evidencia que cuando hablamos de muertes, para ellos es lo mismo que se mueran donde sea. Así es. No, o sea, estamos hablando, pareciera que hablan de bultos, sino de personas, no de familias, sino de lo que tendríamos, de lo que se tendrían, pues, que estar ocupando los gobernadores. Y estamos hablando de cifras de personas muertas. Faltan las cifras de personas desaparecidas. Este fin de semana en Culiacán, este fin de semana en Mazatlán, marcharon familiares de personas que han desaparecido entre el 9 de septiembre, que fue cuando se desató esta ola de violencia, hasta el día de ayer, y exigieron al Estado, a las autoridades encabezadas por el gobernador Rubén Rocha, pues, que tome medidas para garantizar la seguridad. Ayer fue en Culiacán, donde, pues, diversas pancartas manifestaban que exigían a las autoridades que regresara la paz a esa ciudad. Veremos qué medidas toman ahora con el nuevo gobierno. Seguramente van a reforzar otra vez la seguridad en esa entidad. Y, pues, esperemos a ver el próximo lunes con qué nos sale el gobernador Rubén Rocha. A lo mejor nos hace un nuevo comparativo. A lo mejor nos da cifras de ahora sí de Los Ángeles, California, donde también seguramente puede haber... Entonces, es una de las ciudades de Estados Unidos que le gusta. Y, pues, hay que estar pendientes también, ya lo mencionábamos ahorita, de la toma de protesta en Morelos, la toma de protesta en Yucatán. Falta Chiapas, falta Veracruz. Puebla. Puebla también. Jalisco. Jalisco. Entonces, nos falta una entidad. Entonces, hay que estar pendientes. Toda la información en las plataformas Chiapas. Toda la información en las plataformas de El Heraldo de México, en Radio, Prensa y Televisión. Gracias, Sam. Como siempre y como cada lunes. Y estaré buscando todos los días esta sección que encabezas, junto con todos mis compañeros corresponsales, estados que nos hacen llegar toda la información en cada uno de los rincones. Y también en la columna República. Cachamdo. Cachamdo. Así es.